Gracias, Macu. Avanzamos. Nos está acompañando en esta oportunidad Pedro Peretti, presidente de la Comisión de Ganadería de Federación Agraria. No sé si será tan santo, Pedro, pero feliz día también para vos. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por el aguante, por estar aquí con nosotros. Mata que no me haga tacto. No, no, no. No, no. Para nada, para nada. Bueno, hablando no de tacto, pero sí en el litoral con el tema ganadero, se viene una jornada muy importante que, bueno, tiene que ver con la actividad también que ha reflotado y mucho en los últimos años en el litoral norte argentino, Pedro. Sí, estamos haciendo las primeras jornadas ganaderas del NEA en Resistencia. Sí. El viernes y el sábado de esta semana. Ya tenemos una gran cantidad de inscriptos, hay más de 150 personas de distintas zonas de Formosa, del norte de Santa Fe, de Corrientes, que están participando en esta actividad. Que, bueno, se va a inaugurar ahí en la Universidad Tecnológica. Va a estar Dardo Chies, el presidente del IPCBA. Va a estar Eduardo Ucci, el presidente de la Federación Agraria Argentina. Y vamos a cerrar el día sábado, después del triunfo de Argentina. Sí. Con, claro, después del triunfo de Argentina vamos a cerrar con un panel que va a estar el diputado Ricardo Alfonsín, entre ellos Pablo Orzolini, que es el diputado nacional de Federación Agraria. Desde allí Ulrich y diversos compañeros de la actividad legislativa agropecuaria. Pedro, y ustedes, bueno, van a hacer un balance de la situación de la ganadería actual, digamos, bueno, una mejora de precios que traje un poco de alivio a los productores, ¿qué es lo que van a plasmar, digamos, como escenario actual del sector, digamos, de la actividad? Mira, primero vamos a analizar un poco la ganadería en la zona. Acá hay un corrimiento de la ganadería en las zonas marginales. Casi 12 millones de hectáreas que eran de la pampa húmeda ganadera pasaron a la agriculturización, al monocultivo. Una situación que preocupa muchísimo a la Federación Agraria Argentina. Estamos recuperando el concepto de chacra mixta como instrumento productivo, de arraigo y de trabajo. Que casi 60.000 chacras mixtas desaparecieron de la pampa húmeda durante los últimos 6, 7 años. Y en ese marco estamos analizando una reforma a la Ley Federal de Carne, que estamos estudiando allí. Estamos trabajando con distintos proyectos que tienen que ver con la reapertura de los mataderos municipales. Y también vamos a analizar de qué forma nos convoca o nos convocamos o vemos de qué manera comenzamos un diálogo con el gobierno sobre el tema de la participación de los ganaderos en la discusión del Plano Agroalimentario Nacional. Claro. Pero, bueno, hablando de los pequeños y medianos productores, son los que, bueno, generan el arraigo y demás que vos estás comentando, pero son los que a veces más dificultades tienen, ¿no? No están bancarizados, tienen dificultades para acceder al crédito y recuperar algo de cabezas, digamos. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes? Bueno, ese es un, diríamos, ese es cierto, digo. Hay una producción, pero hay una producción agrícola en la pampa húmeda. Creo que la Argentina tiene que empezar a discutir qué tipo de ganadería quiere, necesita y requiere la sociedad argentina. Sí. Creo que junto con la ganadería hay que discutir dos temas, que es un proyecto de carnes alternativas en la Argentina, y también hay que discutir la ruptura de un eslabón muy importante en el trabajo y en la producción, que fue la producción apícola, que al correrse la ganadería de la pampa húmeda... Empujó todo también, claro. Empujó todo eso. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Hay una cantidad muy importante de productores en la pampa húmeda que podrían volver a la ganadería, pero necesitan, por supuesto, la participación de un programa del Estado, porque acá hay que hablar de brete, manga, molino, pastura, no solamente de vaca. Seguro. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de discutir un plan de recuperación de taperas en la Argentina, en la pampa húmeda, que tenga que ver con poner en funcionamiento, de vuelta, toda esa maquinaria, porque más allá de no tener un concepto para nada, todo lo contrario, antisoji y todo lo demás, no hay monocultivo bueno, ni en la Argentina ni en el mundo. Y ese punto de vista me parece que es muy importante. Nosotros estábamos muy preocupados desde ese punto de vista. Y como decían los viejos, hay que tener un huevo en todas las canastas y esa es una situación preocupante en la Argentina. Seguro. Bueno, Pedro, gracias por estos comentarios y estaremos atentos a las novedades. No, el agradecido soy yo y mucho gusto estar con ustedes. Gracias, buen día. Seguimos ahora con más Infocampo. Gracias, Martín.